Sí, buenas tardes. A esta hora hacemos un contacto porque nos encontramos en la marcha que fue convocada por el Movimiento Estudiantil en rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y también en rechazo a la resolución 058. Escuchemos algunos estudiantes que han estado aquí marchando desde la Universidad Bolivariana. Hoy le decimos a Nicolás Maduro que no se equivoque con el Movimiento Estudiantil, que no se equivoque con el pueblo venezolano, que no se equivoque que aquí el plan de la patria es el plan de Cuba y que los venezolanos no vamos a aceptar ni el plan de la patria, ni el 058, ni ningún otro decreto que está en contra de la constitución bolivariana venezolana de Venezuela. Hoy nosotros seguimos en la calle, hoy le decimos al mundo que este Movimiento Estudiantil va a rechazar el 058. Hoy nosotros le decimos a Nicolás Maduro, no se equivoque Nicolás, que este Movimiento Estudiantil a lo largo y ancho del país está en la calle convencido de que no quiere una educación al estilo cubano. La marcha que partió desde la Universidad Bolivariana, pasó por Bellomonte, subió a las Mercedes y ahora se encuentra a la altura de la avenida Francisco de Miranda para llegar a su destino final, el municipio Chacao. También aquí conversamos con Lilian Titoria, esposa de Leopoldo López. Un mensaje que tenemos muchísimas razones para protestar, siempre pacíficamente, una protesta no violenta. Seguiremos en las calles, es nuestro derecho, es nuestro derecho constitucional y hay demasiadas razones hoy en Venezuela para protestar pacíficamente. Con esta información los invitamos a que continúen con nuestra programación.